Nuevo récord de espectadores. Papá está bien. El fenómeno sigue haciendo historia. Nos estás mintiendo. La serie más vista de la televisión. Pase lo que pase, estaré siempre a tu lado. Hace unos días fue un hombre a visitar a Ember al hospital. Se llamaba Sam. Mujer. Mañana y el martes a las 11 menos cuarto en Antena.